En España, el castigo físico hacia los niños y las niñas está prohibido desde el año 2007. En este vídeo, quiero contaros las consecuencias que produce el castigo físico, a corto y largo plazo. Cómo lo hago yo cuando trabajo con las familias este tema y algunos recursos de interés que pueden serviros para educar de manera positiva a la infancia. Muchos de los padres y madres que pegan a sus hijos cuentan que lo hacen por su bien, porque esta es la mejor manera de educar. Sin embargo, son ideas erróneas transmitidas de generación en generación y que todavía a fecha de hoy siguen estando presentes en muchas familias y afectando a muchos niños. No, no funciona, no funciona pegar, todo lo contrario, genera más dolor. Los niños y las niñas que sufren castigos físicos viven con miedo. De hecho, una de las consecuencias más comunes y visibles es el distanciamiento emocional con el adulto que ejerce la violencia. Que en la mayoría de casos son sus propios familiares. Y esto perturba mucho al niño porque la persona que debería darle seguridad le genera miedo, ¿no? Educar con miedo puede parecer efectivo a corto plazo. La conducta que a los adultos nos molesta deja de estar presente, ¿no? Y esto es muy poderoso y da la sensación al principio de que esta forma de educar es efectiva. Sin embargo, hay una trampa. El niño y la niña siente cada vez más rabia, más enfado. De hecho, muchos niños y niñas que son castigados físicamente acaban mostrando conductas muy violentas y digamos que entran en una espiral sin salida. Puesto que los padres muchas veces, ante esas conductas violentas, amplían el castigo físico, haciéndolo más fuerte, generando más violencia, ¿no? Las personas que de niños han sido castigados físicamente, de adultos, muestran conductas de hipervigilancia, la amígdala se encuentra hiperactivada, digamos que viven con una situación, una sensación de miedo constante, ¿no? Donde como si todo el mundo, todo el entorno fuera un entorno hostil, peligroso, del que tienen que defenderse. Cuando hablo con muchos padres, ¿no?, que reconocen que utilizan el castigo físico hacia los niños, me cuentan que a ellos les castigaron de esta manera y que gracias a ese tipo de castigos están tan bien, ¿no? Como que fíjate, ¿no?, que yo he recibido castigo físico y no he salido mal, ¿no? Y esto tiene una explicación. Tiene una explicación porque muchas veces cuando se castiga a un niño de forma física, se le acompaña la frase de es por tu bien, si te portaras mejor no tendría que pegarte, te la has buscado tú... Al final, ese tipo de palabras que acompañan al castigo físico hace que la persona vaya interiorizando ese discurso y que de adulto sea muy difícil separarse o tomar distancia, ¿no? Por eso es muy difícil, en este caso, cuando hemos recibido castigo físico, hacer un proceso resiliente porque no nos hemos sentido víctimas, sino todo lo contrario, somos los culpables de que nos hayan pegado, ¿no? En mi caso, ¿cómo lo trabajo yo con las familias? Siempre me funciona muy bien contarles las consecuencias que os he contado en este vídeo, ¿no? Cuando hablamos del distanciamiento emocional, ellos, sus padres, esas madres, reconocen que sí, que ellos con sus padres tienen mucho distanciamiento emocional, ¿no? Y entonces analizamos quizá hasta qué punto el castigo físico tuvo que ver con ese distanciamiento emocional, ¿no? Porque es muy difícil tener una cercanía emocional con alguien que te ha pegado y te ha generado mucho miedo. También hablamos del sentimiento de culpa que se queda. Cuando un padre o una madre pega, muchas veces se queda con un sentimiento de culpa, ¿no? Y es que, en la mayoría de casos, resulta que llegamos al castigo físico cuando ya no sabemos qué hacer, cuando ya se nos va de las manos, cuando ya la situación se desborda, ¿no? Entonces hablamos de ese desbordamiento, hablamos de esa falta de medios para educar la forma positiva y del sentimiento de culpa, ¿no? Que ellos no quieren tener y que, por supuesto, puede servirnos para mejorar la situación. Pero, como os decía, una de las claves es que ellos, los padres, madres que castigan de forma física, lo hacen por el bien de sus hijos. Y esto es un tesoro, ¿no? Porque al final ellos quieren lo mejor para ellos y enseguida consiguen trabajarlo. Yo recomiendo, sin duda alguna, la intervención grupal. Y funciona muy bien cuando hago grupos de padres, grupos de madres y trabajamos el castigo físico porque, bueno, pues ya no hablo yo, ya no le cuento yo al padre o a la madre lo que le estoy contando ahora, sino que es otra persona, otro padre, otra madre, que quizá cuenta cómo sufrió el castigo físico de su padre o de su madre. Escuchar a otra persona que está hablando de esa situación tan compleja, a veces ayuda, ¿no?, a poder un poco entender las consecuencias a largo plazo que tiene el castigo físico. Esos momentos que quedan grabados en la mente dejan una marca de por vida, ¿no? Y que fundamental es un poco evitar que nuestros hijos se creen con esas marcas. Que no son marcas solamente del cuerpo, no solamente marcas físicas, sino también marcas emocionales que duran para siempre. Para mí, lo que mejor funciona, y si quieres cambiar tu forma de educar, es hacer escuelas de familias, asistir a grupos de crianza, aprender nuevas maneras de poder poner límites, porque no nos equivoquemos, que no peguemos a los niños no significa que no podamos poner límites, ¿no? Se puede educar con firmeza, pero también con cariño, no está reñido una cosa con la otra. Por ejemplo, os recomiendo todo lo que tenga que ver con disciplina positiva, ¿no? Son herramientas para educar a los niños y funcionan, son efectivas y son respetuosas con los niños. Y además de educar, hacen que tengan autoestima, que se quieran, que el día de mañana sean personas adultas que realmente puedan volar, ¿no? Y sean independientes. Sobre todo, yo creo que poco a poco tenemos que ir eliminando la visión adultocentrista que tiene nuestra sociedad. Esa visión en la cual pensamos que los adultos estamos por encima de los niños, que nuestros derechos son mejores que los suyos. Poco a poco, estoy convencido. Adiós. Ay, para, 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 un momento. Se me olvidaba. Hay una película buenísima que se llama El bola, que es española y que habla de una familia normalizada, donde utilizan el castigo físico para educar a su hijo. Y bueno, pues en esta película se ve muy bien esas consecuencias que os decía. El bola, lo tenéis por aquí. El bola, lo tenéis por aquí.